Hola a todos de la comunidad mexicana, yo soy Fernando, soy de la Embajada de México y estamos recorriendo la ruta gastronómica de Mbamex Col el día de hoy nos toca visitar la taquería Chilango entonces acompáñenme y vamos a ver de qué se trata Bueno, hola nuevamente, nos encontramos aquí con Vincent, que es el gerente de Chilango Taquería Vincent, cuéntanos un poco cómo llegaron a Colombia, por qué vinieron aquí ¿Cuánto tiempo llevan? La taquería Chilango se da porque la situación con el colombiano es que tiene mucho apego con la gastronomía, con la cultura mexicana Nos comentó también Octavio que creo que está viendo una nueva sucursal en Santa Marta Es correcto, en Santa Marta se tiene, no sé, escasos dos meses que se ha intentado entrar en el mercado de la costa Bueno, y hablando de comida mexicana, aquí hay un auténtico sabor mexicano Ustedes me imagino que han encontrado dificultades, diferencias con la gastronomía colombiana ¿Cómo se han acomodado a esto? Bueno, lo primero que te podría decir es que nos hemos acomodado en que no pique Eso es lo primero que ellos determinan, que no pique Entonces se ha intentado usar la base de lo que es el ingrediente mexicano, pero sin el picante Ya hay muchos que se han adaptado a lo picojo y se maneja por aparte Cuéntame, hablando del menú, ¿cuáles son según tú los platillos que más apetece al colombiano? Bueno, el platillo que más apetece al colombiano de entrada son los nachos Y ya después como plato, pues no se puede decir fuerte, pero les gustan mucho los tacos, los tacos al pastor Bueno, entonces Vincent, cuéntame qué planes tiene Chilango para el 15 de septiembre ¿Van a ofrecer un menú especial? ¿Van a hacer un evento? Dime Sí, no es como tal un evento, pero sí vamos a tener platos especiales para nuestra clientela En donde se van a ofrecer chiles en hogada y tacos de camarón al perejil Eso es por pedidos a través de las redes sociales que nos harás el favor de integrar Y esa es la situación Yo creo que chiles en hogada, simplemente los colores del platillo es lo más representativo de México Sí Entonces van a estar abiertos el 15 obviamente Vamos a estar abiertos el 15 en horario posiblemente extendido Y si desean reservar, pues sería lo óptimo Bueno, ya saben entonces lo que podemos hacer, un buen plan para toda la comunidad mexicana Venir a cenar a Chilango, seguir la red social de Chilango y de Bamex Call Donde se transmitirá algún evento justamente conmemorativo del Grito Entonces ya la comunidad mexicana está invitada yo creo que a Chilango Así es, aquí los recibiríamos con los brazos abiertos en nuestro pedacito de tierra Lo más importante de sentirse mexicano en el extranjero es con la comida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!